un punto importante con el cual nos topamos regularmente es decir que la inmaculada que la virgen maría no necesita más títulos que es suficiente con el de maternidad divina y los demás sobran creo que no nos damos cuenta de la importancia del resto de los títulos es que porque tenga uno los demás son sobrantes no señores cada uno no sólo es un privilegio para nuestra señora pero son de vital importancia para nuestro señor porque es importantísimo el privilegio la inmaculada concepción porque jesús se va a encarnar en el vientre de maría santísima y no puede haber no puede estar dios donde está el pecado si maría tenía de alguna manera pecado o sea como iba a estar dios ahí no puede estar el rey habitando con el enemigo aparte virginidad perpetua o sea saber que nuestra señora se da por completo a él a su hijo a su único hijo y no sólo y no sólo es el el que tenga ella que cuidarlo a él es que es un don de entrega a dios pero también es lo que significa en la señal milagrosa que da dios a la humanidad mira que ahí está la virgen quedará a luz un hijo y le pondrán por nombre manuel y así como dios la preserva pues también no de permite que se corrompa además el el de la asunción puede sonar un poquito más a un a más privilegio mariano que los otros que los otros dogmas pero tanto la inmaculada concepción la virginidad y la maternidad divina tienen un de por sí un privilegio pero detrás de ese privilegio hay una razón de ser y es precisamente para honrar a jesús que es dios que es el hijo de dios el el hijo va viene al mundo escoge a la mamá que es la virgen y por lo tanto necesita que nuestra señora llene esos requisitos él le da esos privilegios para que nuestra señora los los llene pero también nuestra señora es una mujer que obedece y que quiere seguir a dios con toda su vida entonces dios que lo sabe todo por algo la escoge y por algo le da todo todos esos privilegios menospreciar a los otros simplemente por la maternidad porque ellas madre de dios no tienen sentido porque como dice bien dice algunos autores el principio de todo de la maternidad divina es su inmaculada concepción adiós a